Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita y antes de comenzar con el video del día de hoy te invito a suscribirte a mi canal, también verme a seguir a mi Instagram mexicana en Arabia ahí siempre les estoy poniendo contenido de mi día a día. Ahora sí, comencemos. Bueno, como vieron en el título del video del día de hoy, es cierto, están aquí mis suegros y mi cuñada llegaron aquí a Saudi hace dos días la verdad fue un viaje un poco de sorpresa, la verdad no pensábamos que se iba a lograr por toda esta situación que les digo que estábamos teniendo de nuestra vista de la residencia, que no podíamos hacer invitaciones, pero afortunadamente se arregló todo, hace como que cuando mis papás ya casi se iban a ir a México se arregla ese problema, entonces mi esposo puede hacerle invitación a mis suegros y a mi cuñada para que puedan venir aquí a Saudi ellos empezaron a hacer todo el trámite en Egipto, la verdad es mucho más sencillo el trámite de las visas aquí a Arabia en Egipto que en México mil por ciento más fácil, la verdad es mucho más rápido, como que ya saben todo el teje y maneje y no es tan costoso como en México así que bueno, fue muy rápido, se tardaron como que unas dos semanas y rapidísimo, ya fue como de ya tenemos todo, pues ándenles pues, vénganse acá aquí nuestro depa es chiquito, la verdad solamente es de dos habitaciones, así que era el único problema de cómo adecuarlo para que pudieran venir y pues quedarse cómodamente y todo eso, así que tuvimos que hacer unos arreglos y todo pero se logró, ya está muy bien adecuado un cuarto, toda la cosa y estamos pues aquí conviviendo juntos la verdad no les miento, es la primera vez para mí que yo recibo a mis suegros aquí en mi casa, aquí en Saudi de hecho ellos estuvieron viviendo en Saudi por muchos, muchos, muchos años pero después pues se fueron a Egipto, construyeron su casa ahí y empezaron a trabajar ahí ya con los niños grandes, ya fue como de ok, este, pero pues sí, ellos vivieron aquí en Saudi no en la ciudad de Real, en una ciudad que se llama Jeddah, este, pero ya conocí en Arabia Saudita pero yo nunca los había recibido aquí, aquí en mi casa, así que estoy un poco nerviosa ya saben de esas visitas que no sé, como que quieres tener todo perfectísimo pero bueno, espero y tener, y que tengamos una buena, pues, estancia agradable que todo fluya muy bien, esperemos y sí, pero pues sí, en realidad van a estar con nosotros pues ya tuvieron su ticket de venida, pero todavía no tienen ticket de regreso así que no sé cuánto se van a quedar, máximo en agosto porque pues mi cuñada tiene su escuela mi suegre tiene trabajo, así que pues este, ya saben, ¿no? eso es lo que les impide quedarse tan, una estancia muy prolongada así que bueno, aún así, pues, son bienvenidos pero ya saben, ¿no? vamos a ver qué tal nos va pero bueno, les cuento que normalmente nosotros, pues, cada año vamos a Egipto vamos a México, vemos a la familia y así, pues, sin problema, un ratito y ya pero como saben, este año tuvimos a nuestro segundo hijo, Osman él, este, nació justamente en verano cuando les digo que, pues, tienen vacaciones y también nosotros aquí en Saudi es como un proceso de que si tú tienes un hijo aquí eso es para extranjeros, ¿ok? necesitas terminarle sus papeles, su residencia y si no, pues, digamos, terminas la residencia del hijo ninguno de los papás, ni de los hermanos nadie puede salir del país así que nosotros nos quedamos como estancados en Saudi en el verano porque, pues, tenemos que esperar a que tenga el pasaporte egipcio lo cual tarda unos dos meses más o menos el pasaporte mexicano ya lo tiene se fue bastante rápido pero para hacer todos los trámites de la residencia Saudi se necesita, sí o sí, el pasaporte egipcio así que, bueno, por eso es que, pues, mis papás fue como de ok, nosotros vamos, no hay problema y mis suegros dijeron ok, ¿sabes algo? nosotros también este, así que sí, aquí están con nosotros la verdad, mi esposo está más que feliz está muy, muy emocionado de tener a sus papás aquí de comer diariamente comida egipcia está, en verdad, muy, 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 muy contento nunca la había visto tan emocionado en verdad, está así de que fuimos al aeropuerto ahí les grabé un poquito, les voy a mostrar todo como fuimos y toda la cosa mi esposo está súper emocionado en serio, de que así de ya, ya vámonos apurándome y todo a ver qué show no traigo mis lentes, así que bueno este que pues siento feliz por mi esposo porque la verdad, este no han visto mucho a sus a sus, a su familia tiene como o sea, íbamos a Egipto pero nos quedamos muy poquito ahora sí estamos esperando a que aquí la familia llegue ¿qué? creo que es en la otra parte Kirin creo que nos equivocamos sorpresa nos equivocamos de si es cierto nos equivocamos de terminal tenemos que ir de nuevo al asesoramiento cambiarnos de terminal qué mala onda pero bueno lo importante es que lleguen bien así que bueno vámonos a a a Estaba sumamente emocionado. Porque mi esposo desde hace como cuatro años. Solamente había convivido con sus papás. Como una semana, dos semanas y ya. O sea, no había tenido tanta convivencia con ellos en los últimos años. Así que está muy feliz de poder convivir con ellos. Estar con ellos unos días juntos. Y ya saben todo eso. Que siempre, pues yo lo entiendo. Siempre la familia se extraña. Así que bueno. Espero y se dejen grabar un video juntos. En verdad, mis suegros son muy, muy penosos. En verdad, les da mucha pena. Toda esta cosa de las cámaras. De que yo estoy grabando. Para ellos es súper nuevo. En verdad que sí les tomó un poco de tiempo. Como aceptar. Porque para ellos es súper raro de que hagan de cuenta ellos están comiendo. Y yo voy a tomar una foto. Como que se les hacía súper raro. Como de por qué le toma fotos a nuestra comida. O sea, como que se les hacía raro de que tienen de diferente o exótico. O sea, como que no entienden en su mente de que es algo novedoso para muchas personas. Lo que comen, cómo viven. O sea, simplemente como que no sé. Como que no entienden, ¿saben? Pero ya después de estos años ya lo van entendiendo un poco mejor. Así que esperemos convencerlos y que se dejen grabar. Hay un videíto de una entrevista o algo. Aparte también mi suegra ama cocinar. De hecho, ella se la vive cocinando. En verdad, todo el tiempo está cocinando algo. Y sería súper interesante poderles compartir esas recetas egipcias. Pero bueno, vamos a ver cómo fluye todo. Espero. Y si se pueda, aún así les voy a ir compartiendo nuestro día a día. Pues saliendo con ellos y todo eso. Así que bueno, van a estar aquí mis suegros una temporada. Lo bueno de esto es que vamos a salir a conocer, a mostrarles aquí la ciudad. Ir a ciertos lugares, ya saben. Y la verdad es que se vale totalmente. Es entendible que mis hijos tienen todo el derecho de disfrutar a sus abuelos maternos y también paternos. Así que estoy muy contenta. Estoy dando mi mayor esfuerzo para estar muy bien. La verdad no les miento. Yo tengo a veces un carácter un poco difícil. Porque sí, el choque de culturas es muy, muy fuerte. Ya saben que la barrera del idioma está cañona. Ellos no hablan mi idioma. Yo no hablo su idioma. No tenemos un idioma en común. Así que a veces sí como que cuesta trabajo. E igual, pues ciertas cosas que, o sea, imagínense una persona lleva siendo con una personalidad así toda su vida. Y pues yo no estoy acostumbrada a ese tipo de personalidades. Así que es como muy lógico que va a haber choques culturales. Tal vez haya cosas que diga como de, Dios mío. Pero, les digo, estoy en la mejor actitud posible. Así como mi mamá me dice de, Sofía, así como Acme nos trató tan bien. Así tú debes de tratar a tus suegros. Así que, les digo, estoy en muy buena actitud. Es el segundo día. Pero bueno, vamos a ir. Les voy a ir contando cómo va fluyendo esto. Porque la verdad, yo soy muy sincera con los choques culturales. Sé que no es fácil. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Porque estos días se pasen muy bien, amenamente. Les digo, mi suegra ama cocinar. Así que ella está cocinando horas y horas y horas y horas cocinando. Eso es algo increíble. Porque yo, la verdad, pues al menos por unas semanas no voy a tener que cocinar. No me voy a preocupar por eso. Nada que ver. Así que bueno, viendo lo positivo, lo bueno de esta estancia. También, en verdad, que quisiera con todo el corazón grabarles las recetas. Ahí en mi Instagram les he estado subiendo lo que hemos estado comiendo estos días que llegó y todo eso. Así que bueno, vayan a seguirme a mi Instagram. Pero bueno, y miren, también les cuento que esta haba ya, mi suegra, me la trajo de Egipto. Vean qué bonita está con estos detalles dorados. Ella todavía tenía la idea de que aquí en Saudi se sigue usando puro negro. Porque a ella le tocó el tiempo que en Saudi era súper estricto. O sea, de que estaba súper, súper estricto. Todas las mujeres cubiertas de la cara. Mi suegra no se cubre el rostro. Pero cuando venía aquí a Saudi, sí se lo tenía que cubrir. O sea, de que aquí vivía y se lo tenía que cubrir. Así que les cuento que pues mi suegra tenía la idea de que todavía aquí era muy estricto. Pero la verdad es que pues no, aún así, obviamente yo voy a usar la valla. A mí me encantan las saballas de color negro. O sea, creo que tengo muchísimas de color negro. Y las saballas de Egipto, la tela es súper, súper fresca. Así que me gustan demasiado. Así que bueno, claro que se agradece. Gracias, suegrita. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si quieren un tema en especial que hagamos, en verdad díganme. Y yo le voy a así decir a mi suegra, por favor, por favor. O a mi suegro, o a mi cuñada. O con quien ustedes quieran que haga el video. Esperemos y acepten. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Ahí los vamos a estar leyendo. Porque quiero decirles que mi suegra, claro que sabe que yo soy youtuber. Claro que sabe que yo hago videos. De hecho, ella lee siempre los comentarios. Los traduce y todo. O sea, de que le encanta estar informada de lo que comentan en los videos. Así que bueno, ahí déjenos los comentarios. Los vamos a estar leyendo. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. No olviden. Like, share, subscribe. ¡Suscríbete al canal!